Vamos a hacer una cruzada, una campaña en donde podamos decir todos no compremos nada a Estados Unidos, no compremos nada, nada, así lo que es nada. Y antes de que transcurran 24 horas, Estados Unidos está doblegado a México. Eso es definitivo, o sea, nosotros tenemos el 42% de la economía de Norteamérica está basada en las compras de los mexicanos. Y de aquí lo dijimos, compremos todos los artículos que vienen con el código de barras que inicia con el número 750, que son productos hechos en México o terminados en su manufactura en México o debidamente importados y comercializados en México. Donde tal vez mi tío, mi tía, mi primo, mi abuelito tiene trabajo. Importaciones masivas de tiendas que sabemos que son tiendas norteamericanas. O sea, dejemos de tener cuentas en el Ciri Banamex. Y vámonos a Banorte. Entonces hay que comenzar a hacer una serie de acciones que determinen que tenemos nuestra dignidad. O sea, la dignidad no está en ventra. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡ oss朝!